¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Gente de Facebook, Twitter, Instagram Espero que se les hayan pasado chido, que hayan pasado el año con ganas Estamos iniciando el primer video en 2018, bro Es increíble que ya estamos en el 2018 O sea, ponte a pensar cuando tenías 3 años Eh... no Bueno, no Amigos, estoy muy contento, espero que se les hayan pasado chido este 2018 O sea, sí, o sea, 2017-2018 Porque no se puede pasar 2018 porque ahorita estuviéramos en el 2019 Creo Pero amigos, espero que se les hayan pasado chido todos, amigas, amigos, gente Gracias por darle like, por suscribirte Ya somos ahorita 1600 suscriptores La verdad, los llevo aquí en mi chichi izquierda Pero pues, ya, vamos a comenzar con el video de hoy El día de hoy les traigo el tag del reggaetón, amigos Así que pues, sin más que decir Esto es Chicken Latte Show Yeah Canción que te guste actualmente O sea, canción que me gusta ahorita En este tiempo, en este minuto, en este momento En este... Sillón ¿Safada? La canción que me gusta es un mix de DJ Cobra Que se llama Ese Buri Ese está chido, ¿no? Es un mix de DJ Cobra Es un mix de DJ Cobra Es un mix de DJ Cobra Dale, 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 duro Y ese buri machucamos Y ese buri, ese buri, ese buri, ese buri machucamos Y ese buri, ese buri, ese buri Entonces, esa es la canción que me gusta ahorita En estos momentos Canción que odies La que ahorita odio Y que odie ¿Por qué? ¿Por qué hiciste el ene? Cortame bien Amigos La canción que odio Ahorita Es esta Ya No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Ya Canción que te encanta bailar La canción que a mí me encanta bailar Es un... Es otro mix Es que la verdad DJ Cobra se los recomiendo Es un mix de perreo intenso Reggaetón Flow Letal Pero sí, amigos La canción que me gusta a mí bailar Es un mix de DJ Cobra Que se llama Arriba, Abajo Creo que ustedes ya lo han escuchado Si no lo han escuchado Fuera de mi video Mira, mami ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo Lento Pa' arriba, pa' abajo Lento Lento Pa' arriba, pa' abajo Lento Pero sí, amigos Esa es la canción que yo, pues... Amo Bailar La verdad me gusta mucho bailar esa canción Aunque ya pasó un poquitito de moda Pero me vale que eso Canción que te anime La canción que a mí me anima Este, en lo personal En mi set J Balvin Mi gente La verdad es que está muy pegajosa La verdad Yo estoy así como que todo triste O aburrido Estoy simplemente aburrido Estoy de repente así como que... A mí, en lo personal La neta La canción que me aburre Es que literalmente me gustaba Pero ya ahorita es como que... O sea, la escucho Y así como que... Bájale O te mato Sí, amigos La canción que ahorita me aburre Es la de... Sí Despacito El Luis Fonse Pero sí, amigos Esa es la canción que ahorita ya me aburre Que es... Guacala Creo que la canción vieja para mí La neta es una de Nigga Que se llama Baby Esa para mí es... Bueno, sí, de hecho ya es vieja Esa es la más vieja para mí No sé, para ustedes No sé cuál sea la más vieja A lo mejor esa para ustedes Es el Mix 2018 Bro La canción que ahorita ya no me gusta Y que sí me gustaba Era esa de Maluma que dice Feliz en los cuatro La canción que ahorita a mí me relaja Es la de... Esta canción movidona que dice Movimiento naranja El futuro está en tu mano Movimiento naranja Movimiento ciudadano Ah, no, esa no, ¿verdad? Perdón ¿Qué? Esa es la que a mí me relaja ¿De qué te ríes? No te creas No, la que me relaja a mí ahorita Es una que se llama Safari De Jebat Cuando estoy así como que Cansado Así como que Me pongo los audífonos Y luego de repente Le subo esa canción Y... Y bueno amigos Espero que les haya gustado El tag del reggaetón La verdad Yo no sé si lo hice muy cortito O lo hice muy largo La neta No preste tanta atención Pero pues... Ahí está Muchas gracias a todos Los que estuvieron viendo este video Este... Y dejaron ya su like Y ya le dieron Retweet de re-like Re-like Super-like Muchas gracias por haber visto este video Espero que le des like Suscríbete Por acá van a estar saliendo Mis redes sociales Si no es por acá Toco por acá Vamos a mandar unos saludos Que pues... Ya me... Ya... Yo había prometido Ya los saludos Este... Pero pues... Eh... Para todos los que publicaron la página Muchas gracias Para todos los que compartieron los videos Muchas gracias Aquí va a estar su saludo Bro Nos vemos hasta la próxima BAM ¡Suscríbete al canal!